La temperatura del medio ambiente se torna sopocante. Las aceras de nuestros parques y alabegas se visten del morado de las vidas flores de las cacaranglas como prelubio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazaret. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo, rumor de pasos pausados, notas graves de acabales y el silencio roto por las voces de clarines, funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Guatemala, la bengala moderna que aún atisba por el enrejado balcón, sigue los pasos de la católica España y lleva procesionalmente sobre sus hombros las imágenes del reventón. Tiempo de penitencia que en peculiar forma de ser nuestra se mezcla con la empanada y el fresco de Súchiles y que comienza con manos portadoras de ramos para terminar luego del Viernes Santo en que hay sirios y hay lujo con el ánimo traje de la resurrección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!